Muy bien, ya estamos listos para presentarles nuestro Fútbol y Más Express de este viernes. Como lo habíamos anunciado, está Matías Orsi, con él platicamos. En primera instancia de lo de la selección, Matías, creo que lo más importante es resaltar la victoria 3x1 ante Martinica. Las formas, ahí creo que nos vamos a detener un poquitito en cuanto al tema. Pero bueno, victoria importante, 3x1 sobre Martinica. Hola Gil, ¿cómo estás? Un gustazo estar con ustedes, saludarte. La verdad que sí, los jugadores hicieron mucho hincapié en eso después del partido. Lo importante era ganar, lo importante eran los tres puntos. Después tenemos que analizar un poco las formas, ¿no? Porque la realidad es que, sobre todo el segundo tiempo, termina preocupando en esa última parte de la presentación del equipo. Más allá de que después termina 3x1, bienvenido sea. Sí, no cabe duda, porque cualquiera que no ve el partido dice 3x1, dice normal, buen resultado. Pero Martinica estuvo cerca. Primero encuentra el empate, después incluso con el penal, ese que falla, poder encontrar el 2x2. Y creo que las cosas cambian. Destacar quizá, Matías, el primer tiempo donde la selección guatemalteca se mostró más clara. Falta efectividad siempre, Matías. Y eso creo que cambia las cosas, porque veía una selección, conforme iban pasando los minutos, más ansiosa. El gol de Rubín llega temprano y parecía que tenía el control. Pero después viene la ansiedad, el guardameta, que es figura. Quita un par de goles, literalmente. Y ahí la selección parece desesperarse un poco más. Sí, lo mejor de Guatemala para mí, por los costados, con Santi Serrera, con Cardoza Caballo. Fue lo mejor que tuvo el equipo. Bienvenido sea que a Rubín parece que se le empieza a abrir el arco. Hace el gol rapidito, después tiene otra muy buena que saca al arquero. La ineficacia o la falta de efectividad que sigue adoleciendo la selección y que lo pone a sufrir en determinados partidos, como este. Donde quizás si se iba ganando 3 a 0 al entretiempo, hubiésemos dicho que estaba bien. Más allá de que el funcionamiento, insisto, no es el ideal. Algo va a tener que corregir, algo va a tener que cambiar Tena en la mitad de la cancha. Porque queda un espacio enorme para que cubran solamente dos jugadores. Y ahora se viene Costa Rica, digo, los rivales van aumentando en cuanto a su capacidad y a la dificultad para Guatemala. Y el técnico va a tener que meter mano, indudablemente. Sí, en la efectividad seguramente hay que trabajar, Matías. A mí me preocupa una parte que es la zona defensiva. Martinica llega para mí en el primer tiempo dos ocasiones y una es gol. Perdón, de las cuatro que llega, uno es gol y el otro es un penal. Entonces, en ese saque de esquina, la anticipación del defensor de Martinica, se ve muy vulnerable la defensa. Y después, la barrida de Pinto en esa jugada que se señala penal, yo creo que ahí también hay que trabajar y mucho. Dos errores muy marcados. Si te fijas, en el gol, cómo suelta la marca Galindo, ahí lo estamos viendo. Porque en realidad, el que termina definiendo, fíjate, viene casi desde el borde del área grande. Galindo en un momento lo suelta y es el que después termina llegando a cabecear solo. Entonces, detalles a tener en cuenta, sobre todo porque si hay algo que no tiene Guatemala es mucha altura. Y si a la falta de altura no la compensás con el sacrificio de estar encima del rival permanentemente, bueno, le facilita mucho la tarea, sobre todo si los demás son altos como los jugadores de Martinica. Y después el error de Pinto, indudable, es un penalazo. En un momento delicado, yo digo, ayer a la selección la termina salvando Hagen. Porque si ese penal va para adentro, yo no sé si la noche no termina incluso peor. Con un equipo que seguramente, desesperado por ir a buscar el triunfo, sabiendo que empatar contra Martinica de local era como perder. Y yo no sé si no terminaba peor. Obviamente es hablarlo con el diario del lunes y de hablar de hipotético porque no sabemos qué hubiese pasado. Pero era un panorama totalmente desalentador. Por eso digo, cuestiones que tiene que corregir el técnico de cara al partido contra Costa Rica y de cara a lo que viene. Y pocos días, pocas horas para corregir, Matías, porque la selección vi el resumen del partido de Costa Rica frente a Guadalupe. Y vi justamente que también la selección de Costa Rica ganó por arriba. En el juego aéreo anotó un par de goles que marcaron la diferencia ante la selección de Guadalupe. Entonces tiene que cuidar también ese aspecto. Aunque hay que decir que Costa Rica no es Martinica porque es una selección más compacta, más completa, que juega por abajo. También tiene buenos jugadores. ¿Cómo percibir ese partido y qué cambios hacer ya de inmediato para enfrentar a Costa Rica? Bueno, por supuesto que tener principal atención en la pelota parada. Y esto que te decía, ¿no? Compensar la falta de altura con sacrificio, con el estar encima del jugador, con no dejar maniobrar dentro del área con tanta facilidad. Porque si no es otorgar demasiadas facultades a un rival que ya sabemos que de por sí tiene otra jerarquía. Por eso yo te decía, venimos de Martinica, vamos camino a Costa Rica. La vara va subiendo. Bueno, también tiene que subir el nivel de la selección. Y de cara al partido contra Costa Rica, para mi gusto, lo primero que tiene que modificar Tena es la mitad de la cancha. Por lo menos desde la estructura. Porque, insisto, desde la posesión de Coca Castellanos y de Franco hasta donde está Galindo y más adelante Rubín, hay un mundo, hay muchísimo terreno por cubrir. Y Guatemala queda desprotegido. Entonces, o lo hace retroceder a Galindo si va a seguir sosteniendo los mismos jugadores, los mismos nombres, o pone a alguien más en la mitad de la cancha para compensar. Porque siento que tanto el doble cinco, sea quien sea, ¿eh? Porque después cuando entró Domínguez por Castellanos pasó exactamente lo mismo. Entonces, sea quien sea, lo que está fallando en realidad es la estructura de la mitad de la cancha y el espacio que tienen, porque todo el tiempo parece que los mediocampistas de Guatemala quedan regalados contra el rival. Sí, coincido, coincido totalmente, Matías. A ver qué sucede. Vamos a cambiar del tema porque podríamos hablar de selección y hay mucho más que conversar. Pero quiero hablar de la Copa Centroamericana, Matías. Antigua, comunicaciones están en cuartos de final. Municipal quedó al margen. ¿Qué pasó con este municipal siendo campeón? ¿A qué atribuirle, digamos, este fracaso que está teniendo Sebastián Bini en el arranque de su segunda gestión, digamos, al frente de municipal? A que decididamente no es el mismo municipal de hace un par de meses atrás, el que terminó con ese sprint final decisivo para ganar el título. Bueno, hay muchos jugadores en un nivel por debajo de las expectativas y por debajo de lo que venían demostrando. Y además de eso, yo veo un equipo que físicamente llegó y llega al límite. Y es preocupante porque estamos hablando de que del segundo mes de competencia que estamos entrando, bueno, agosto fue el primero. Y yo veo un equipo que realmente físicamente había momentos en los que se terminaba cayendo. Jugadores que les cuesta muchísimo completar los 90 minutos. Digo, no es lo lógico más allá de que le haya tocado como le tocó a Comunicaciones, como le tocó a Antigua, jugar fin de semana y entre semana permanentemente. Pero la realidad es que estamos en una versión muy disminuida de municipal. No me parece casualidad, sino causalidad. Así como también te digo que me parece que mereció un poquito de mejor suerte, sobre todo en el partido con Managua, en el primero. Y en ese partido que se le termina escapando a Don Real Esteli, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero una vez más, municipal y gente campeón no termina dando la talla, no termina dando la altura en un torneo internacional con lo importante que es para municipal y para su gente. Y a ver si no redunda en el torneo local, Matías, porque el mensaje que envían con la salida de Ramiro Roca puede ser un arma de dos filos. La primera puede ser un llamado a atención a su gente, como diciendo, miren, aquí no vamos a perdonar a nadie que no esté en buen nivel. O segundo, que el mismo grupo resienta la salida de Ramiro Roca. Sí, la realidad, tomo el mensaje que vos decías. Quizá esto de decir, miren, que nadie tiene el lugar garantizado. Yo creo que igualmente lo de Roca venía por decantación. Es una situación que ya venía pendiendo de un hilo. Me animaría a decir, Gil, desde el torneo pasado, porque después lo terminó maquillando con un par de goles en la fase final. Importantes, por supuesto, el penal contra Comunicaciones, los dos goles contra Malacateco. Pero si vamos al global, si vamos a ver toda la película y no nos quedamos solamente en una escena, el regreso de Roca municipal fue flojísimo. Desde lo futbolístico, le costó mucho adaptarse desde lo físico nuevamente, ponerse a punto. Creo que sí quizá queda retratado ahora como, entre comillas, el culpable, porque es la única salida que se da del equipo, ni bien queda eliminado de la copa. Pero yo creo que, insisto, es una situación que viene de arrastre, de un nivel que nunca fue el de aquella primera etapa de Roca municipal antes de irse al extranjero. Y que yo tanto veo que tanto con la gente como puertas adentro con el cuerpo técnico, la situación ya no daba para más. Quizá termina siendo el que paga los platos rotos, puede ser. Ahora, seguramente, en la autocrítica de Ramiro Roca, él sabrá que nunca pudo estar al nivel que imaginaba y que esperaba en este regreso a municipal. En la Liga Nacional, Matías, en primeras seis jornadas ya hay un fenómeno, se llama el equipo Shinabajul. Fenómeno Shinabajul, le vamos a nombrar a esto, porque es líder, porque ha permitido un solo gol en este torneo, porque los otros tres ya sabemos que sucedieron contra Cobán por el tema que es el administrativo, etcétera, etcétera. Pero hay un fenómeno. El mismo Ceballos decía al terminar el partido frente a Comunicaciones, donde fue figura, no importa que no nos paguen, nosotros tenemos que marcar diferencias. Palabras más, palabras menos, habla de que este equipo de Shinabajul está haciendo algo en lo interno diferente a lo que regularmente pasa con los equipos a los que no los mantienen al día. Bueno, ¿cómo arrancó, no? ¿Cómo arrancó el equipo de Centrone? Sorpresivo e inesperado seguramente para muchos, o para la inmensa mayoría, entre la que me incluyo, porque si veíamos cómo terminó la temporada pasada sufriendo hasta las últimas instancias para quedarse en la Liga Nacional, con muchísimos problemas económicos de por medio, que en algún momento los futbolistas lograban tapar y en otros quedaban reflejados y salían a la luz. A este arranque, creo que ni el más optimista hincha de Shinabajul lo hubiese imaginado. Pero creo que está claro el mensaje que están bajando justamente, porque así como Marcás Lodeceballos, también lo ha hecho Centrone. Esto de tratar de dejar los conflictos y las complicaciones extracanchas fuera, justamente de la misma, a un lado, y focalizarse en lo futbolístico. Y en lo futbolístico este equipo ha demostrado que le puede hacer frente a cualquiera. Después vamos a ver hasta dónde le da. Centrone dijo, es un campeonato largo donde el primero o el octavo pueden salir campeones igual. Y es verdad, es una realidad. Ahora, que arrancó a paso firme y que ha dado también muestras de carácter y ha ganado partidos que en el papel uno imaginaba que decía, bueno, en este se cae. Bueno, acá seguramente tropiece. Y la realidad es que volvía a responder. Le ganó Antigua, empieza perdiendo y se lo da vuelta a Comunicaciones. Bueno, es un equipo que no tiene grandes figuras, sin grandes nombres, sin los rótulos de otros planteles. Pero el equipo va. El equipo funciona. Y ya ha sumado una enorme cantidad de puntos. Insisto, sobre todo Gil, viendo cómo terminó la temporada pasada que estaba al verde del abismo. Entonces, es el fenómeno inicial del campeonato. Veremos hasta dónde le alcanza. Cerrar ya porque se viene este partido, el líder que es Shinabajul ante Xelajú. Un equipo de Xelajú que generó muchas expectativas en cuanto a contrataciones, la etapa de preparación, los partidos que jugó, etcétera, etcétera. Y que hoy lleva tres partidos sin ganar, pero deje sin ganar, sin anotar un gol. Y Shinabajul con la presión de que no les pagan, de que al final empieza con muchas dificultades, es el líder. Una cosa muy extraña que está pasando. Pero, ¿qué podemos esperar de este partido que se juega mañana a las 6 de la tarde en el Mario Camposeco, Matías? Bueno, ¿qué podemos esperar? Yo imagino un equipo de Shinabajul que en este gran momento que está atravesando también va a tratar de trasladarle toda la presión a Yela, que de hecho ya la tiene de por sí. No solo por los tres partidos sin ganar, no solo por los tres partidos sin convertir, sino por lo que vos decías, un equipo que se armó para pelear temprano en el campeonato. Igualmente, tampoco me animaría a decir que Yela se ha caído, como he escuchado quizá en otros medios o en otros lugares. Digo, tampoco ha perdido, ¿eh? Tampoco ha perdido. Es un equipo duro, es un equipo difícil, es un equipo que le cuesta encontrar fútbol, nivel de juego. Eso es una realidad. No podemos esquivarlo porque queda demostrado en los últimos partidos. Contra equipos que no salen a proponerle y que quizás se resguardan y cuidan más de lo que van a buscar, a Yela le cuesta. A Yela le cuesta. Y mañana le va a costar porque yo no imagino a un Shinabajul que salga a regalarse, que salga a buscarlo, que salga de igual a igual, sabiendo que la presión pasa por el rival, que pasa por Yela ante su gente, que también habrá que ver con el transcurrir de los minutos. Si Yela no encuentra un gol, cómo va aumentando el nivel de tensión que pueda llegar a transmitir la grada al campo porque no es un detalle menor y la responsabilidad una vez más recae sobre Yela que es el necesitado. Perfecto. Gracias, Matías. Como siempre, un verdadero gusto conversar con usted y pues bueno, gracias por haber estado en este Fútbol y Más Express. Gil, un placer como siempre, ya saben, aquí estamos a disposición para ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos mucho más que conversar en Fútbol y Más. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!